El turismo de masas El turismo de masas es un turismo que nace y que se desarrolla a partir de los años 40 del siglo XX Y que representa precisamente una visión fordista de lo que es la economía del ocio Es decir, una expansión por tanto de la demanda turística y de la oferta turística en general Es un turismo que afecta precisamente a mucha gente que tiene ya una cierta capacidad de renta Y que tiene en las vacaciones un objetivo esencial para su propio bienestar Bueno, el turismo de masas tiene, en las economías que lo desarrollan, tiene una característica Y es que es muy intensivo en fuerza de trabajo, es muy intensivo en términos laborales Esto provoca que el sector servicios tenga una diversificación en trabajos de mediana y baja cualificación En muchos casos y a veces se hace una asociación extensiva Pero cabe decir que el turismo de masas genera know-how, genera conocimiento, genera experiencia, genera exportación de tecnología Y eso es un elemento fundamental a tener en cuenta en las economías turísticas Sería erróneo plantearlo de esta manera Hay de todo en el mercado turístico, hay gradaciones dispares Y hay segmentos de turismo de masas de alta cualidad Y hay otros que son de sol y playa, los típicos de sol y playa Que también tienen sus disparidades en función de las zonas turísticas De manera que aglutinar esa noción a un turismo de baja calidad con pocos ingresos me parece erróneo ¿Y el plan Marshall y el plan Marshall y todas las políticas keynesianas que se desarrollaron en Europa a partir de los años 40? Afianzan una capacidad de consumo, un estado del bienestar Consolidan por tanto una clase media y las vacaciones prácticamente pagadas durante un mes A un componente importantísimo de la clase trabajadora europea Y eso evidentemente redunda en beneficio de la posibilidad de, digamos, de expansionar las políticas del ocio En ese sentido, evidentemente, esas políticas que se generan a partir de los años 40 Consolidan una determinada visión fordista del ocio y de los servicios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!